¡Hola amigos! ¿Cómo están de nuevo Daniel 82 por un capítulo de nuestra serie de PlayFootball? Hemos apostado a partir entre Lyon y la Juventus como dije ayer Y bueno, al final ha ganado la Juventus, hemos conseguido 3.300 moneditas más, 5.500 que teníamos ya que habíamos empezado, 8.800 Y lo que vamos a hacer va a ser apostar estas 8.800 directamente, no hay así eventos que diga interesante, ni nada Así que vamos a apostar directamente a partir de la Champions de mañana Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser apostar a dos aparentemente más sencillos Como puede ser el partido entre el Rostro contra el Atlético de Madrid Vamos a apostar aquí 4.400 moneditas al Atlético de Madrid Vamos a ver, 4.400 Vamos, podemos ganar 1.400 más Y otro partido que vamos a apostar va a ser entre el PSG Aquí está contra el Basilea, pues a ver, vamos a apostarle un juego en casa Vamos a apostar las otras 4.400 que tenemos ¿Y qué vamos a hacer con las 5.500 que nos den del bonus del día? Bueno, vamos a jugar al empate entre el Barcelona en Manchester City No podemos nada, se paga 3 con 4, así que podemos aquí conseguir bastantes moneditas Como apostando y arriesgando muy poco Así que van a ser las 3 jugadas para mañana Espera que nos den las 1.500 para apostarlas al empate En este partido, Barcelona-Mánchester, que es el partido de la jornada de mañana Y los demás partidos, pues bueno, como os he comentado La victoria del Atlético de Madrid y la victoria del PSG Así que bueno, esto es lo que está ya apostado Espero que os sirva, espero que tengamos suerte Y si os ha gustado, dale a like, suscribiros y nos vemos aquí de nuevo mañana Un saludo y muchas, muchas gracias